Alerta, algo muy inusual está pasando, mira como en este lugar aparecen miles de miles de peces sin vida y no solo eso, sino que los científicos aseguran que puede haber sido provocado por la liberación de aguas radioactivas en el mar y se ha afirmado que para 2024 las cosas podrían empeorar, ya que la contaminación y el calentamiento a nivel mundial ha aumentado más de lo que esperábamos y si esto te sorprende, mira como cerca del lugar aparecen miles de miles de cuervos espantando a todas las personas de estas zonas y días después se desata un feroz terremoto Así que hoy tenemos noticias muy importantes que han acontecido a nivel mundial, prestemos mucha atención Mira como en Japón aparecen miles de miles de peces muertos a las orillas de las playas Este raro acontecimiento ha impactado a los pobladores y pescadores del lugar ya que el número de peces que hay es demasiado alto y la verdad esto parece un escenario completamente apocalíptico y la gente afirma que los malos olores ya no se soportan pues imagínate miles de miles de peces fallecidos a las orillas de estas playas sinceramente cuesta mucho trabajo creer lo que estamos viendo en pantallas pero ahora los especialistas tras varias investigaciones han afirmado que el calentamiento de los mares pudo haber sido un factor clave para este acontecimiento pero el centro del problema es que el agua podría estar contaminada por los líquidos radioactivos de la planta nuclear de Fukushima que fueron liberados en el mar hace meses atrás y varios expertos en el tema dicen que si esta contaminación continúa podría afectar la vida marina a una mayor escala y ahora al ver todo esto tu que opinas tu que crees que este pasando te estaré leyendo en los comentarios ahora mira lo que está pasando en china aparecen miles de cuervos invadiendo todo el lugar y llenando de espanto todos los pobladores y varias personas aseguraban que los cuervos intentaban advertirnos de algo pues el ruido que hacía era tan insoportable ahora observa lo que pasó después lo más impactante de este acontecimiento es que días después de la aparición de estos cuervos se desató un fuerte terremoto trayendo destrucción y el fallecimiento de muchas personas impactante ¿qué opinas? ¿sigues creyendo que todo esto es normal? las señales del fin de los tiempos se están cumpliendo y tu amigo que ves este video apercibete porque esto solo es el principio de dolores tal como nos lo menciona la biblia y a la verdad no hay duda que este año 2023 estuvo lleno de acontecimientos proféticos que han impactado al mundo entero pues solo nos queda orar y agarrarnos fuerte de la mano de nuestro Dios y como yo siempre digo siempre pedir a Dios mucha pero mucha misericordia porque no sabemos que nos depare este año 2024 pero de algo si estoy muy seguro y te lo puedo afirmar que si tienes a Dios en tu corazón y le sirves en integridad aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás mal alguno porque Dios el todopoderoso estará contigo donde quiera que vayas y solo él te guardará de todos los males que están por venir y bueno hemos llegado a la parte final de este video esperamos haber logrado informarlos un poco ante todo lo que está pasando a nivel mundial no se olviden que todos los días miércoles estaremos subiendo videos de suma importancia aquí en este pequeño canal de bendición y les informo que ahora junto con mi esposa vamos a estar dándoles las noticias aquí en este hermoso canal grabando para Dios sin más que decir nos despedimos en este último video del año que vamos a subir y nos vemos en el año 2024 que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente y que empiecen el año con pie derecho en el nombre de Jesús Dios les bendiga y nos vemos en el año 20 que hemos llegado a subir y a la próxima que también nos vemos en el año 20 y hasta todos